Espero que Skowler no estuviese hablando en serio. Estaba enfadado. Ya se le pasará. ¡Sorpresa! ¡Qué bien que estés aquí! Porque es hora de hablar en serio, Patch. Vale, no se le ha pasado. Ah, tu pasadero. Vamos a seguir. Tiene razón. Vamos. ¡Eh, Patch! ¿A dónde vas con tanta prisa? Patch, no te enfrentes a él. No caigas en la trampa. ¿Qué quieres, Skowler? Me has robado a mi manada, me has robado a mi chica y ahora lo vas a pagar. Te has pasado de la raya. ¡Tú te has pasado de la raya cuando casi matas a todo el mundo! Te veo muy chulito para ser tan pequeñín. A ver qué sabes hacer. Puedes quedarte la manada, pero no vas a llevarte a Juniper. No tienes por qué hacerlo, Patch. No tienes por qué luchar contra él. Disculpa, ¿verdad? No te has quedado así. Necesito, ¿verdad? ¡Gracias! ¡A ver! Es tu última oportunidad para largarte. ¿Qué me dices? ¡Esto se acaba aquí! ¡Ríndete! ¡Eso, vamos! ¡Eres más duro de lo que creía! ¡Eso, vamos! ¿Quieres más, Patch? Ya decía yo. Y por cierto, Ed has expulsado de la manada. ¡Nos vamos!